si tú tienes monedas de la república de portugal pues quédate este vídeo te va a interesar ya que te voy a presentar algunas fechas de este tipo de monedas que valen demasiado dinero hola mis amigos sean ustedes bienvenidos a tesoros antiguos número uno hoy día voy a mostrarte los precios de este tipo de moneda en las cuales te vas a sorprender pues bien vamos a hablar acerca de la moneda de portugal de denominación un escudo veamos el otro lado de la moneda aquí estás observando su denominación un escudo ahora te voy a mostrar los precios referente a esta moneda mira aquí están las fechas y los precios vamos a descubrir los ahí están si gustas hacer pausa al vídeo puedes hacerlo mira un escudo con fecha de 1927 nos dice que en very fine vale 12 dólares y da un salto gigante así es mi amigo este tipo de monedas en extra fine con esta fecha vale dinero así es que busca entre tu colección ahora la de 1928 nos dice que vale 5 dólares en very fine y en extra fine 35 doscientos cincuenta dólar o te no nos muestran las acuñaciones por lo tanto este es una moneda súper especial con esta fecha aquí vemos que en very fine mira 300 dólares y en extra fine da un paso súper gigante nos dice que vale mil dólares esta moneda así es que busca entre tu colección una moneda similar a ésta de coperníquel bueno mis amores hermosos y hemos llegado a la parte final de este vídeo si te gustó regálanos un like suscríbete si no lo has realizado y activa la campanita de notificaciones para que te llegue nuestro próximo vídeo chau 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 chau